10.46 minutos de la mañana, a esta hora establecemos el presente avance para enlazar nuestra señal con Venezolana de Televisión, ofrecerle declaraciones del Mayor General Néstor Reveró, el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en referencia a lo que es la puesta en marcha del VEN 911 en Puerto La Cruz. A su legado, hemos venido en nombre de nuestro Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moros, al Estado de Anzuategui, a inaugurar estas modernas instalaciones del VEN 911, un centro de monitoreo y vigilancia que va a ser complemento de la seguridad ciudadana de todo el Estado de Anzuategui. Aquí me acompaña el señor Gobernador del Estado, camarada Nelson Moreno, así como también el Viceministro de Seguridad Ciudadana, la Vicealmiranta María Luisa Contreras, Segunda Comandante de la Redi, así como también el Jefe del Proyecto VEN 911 y el Jefe del Servicio VEN 911 en todo el país, así como las diferentes autoridades que hacen vida acá en la región. Esta es una moderna instalación que estamos inaugurando el día de hoy, puesta en marcha el VEN 911 para establecer un sistema integrado de monitoreo y vigilancia en todo el Estado de Anzuategui, con 173 cámaras de videovigilancia durante las 24 horas, que va a cubrir específicamente los municipios con mayor incidencia delictiva, de acuerdo a los estudios realizados por el Observatorio Venezolano de la Seguridad, en la georreferenciación del delito, que son Sotillo, Bolívar, Guanta y Anaco, así como también cuenta con 30 cónsulas de atención y despacho, 89 computadoras, 153 monitores, 48 teléfonos IP, 24 pantallas de video wall, también cuenta con 24 terminales de comunicación directa para cualquier emergencia, las personas se comuniquen a través de esos terminales de comunicación con este despacho, igualmente 19 botones de emergencia, que de acuerdo a los estudios del Observatorio Venezolano de la Seguridad, fueron instalados estratégicamente en diferentes sectores del Estado para una comunicación directa, además de eso, contamos con 150 vehículos con dispositivos de cámara, que a la hora de una emergencia se activa automáticamente en comunicación con este importante centro de monitoreo y vigilancia, 137 funcionarios en tres turnos de trabajo, y beneficiando a 819 mil pobladores de este Estado, que representa el 43% de la población. Esto es un proyecto que forma parte del sistema de seguridad ciudadana de nuestro país, complementando con el patrullaje inteligente, con los 1.219 cuadrantes que tenemos en todo el país, acá con 138 cuadrantes que cuenta el Estado Anzuategui. Quiero dar la palabra al señor Gobernador del Estado, para que también nos opine sobre sus impresiones acerca de esta moderna estructura, que no solamente sirve como un centro de monitoreo, sirve como un puesto de comando de todos los cuerpos de seguridad para atender cualquier amenaza al orden interno y a la paz social, amenaza ambiental, amenaza económica, amenaza política, social, todo lo que tiene que ver con análisis de situaciones en crisis, que afecta cualquier conmoción, desastre, calamidad pública, se puede activar automáticamente este centro en una sala de análisis crítico y también cuesta con un sistema de atención de ambulancia y emergencia y paramédicos para atender cualquier emergencia a las 24 horas. Adelante, Gobernador. Bien, detalles de estas y otras informaciones serán ampliados en nuestra emisión meridiana de Noticias Globovisión. Por lo pronto despedimos este avance.